El balance para nosotros ha sido excelente en lo que en materia de mantenimiento del túnel hemos cumplido exactamente con todo lo requerido, además hemos agregado a todo esto obras complementarias a las que se tienen que hacer regularmente, como se cambió el parque de automotores, un adelantamiento en más de un año lo que es la reparación de cierres de túnel, del cierre de tubo, perdón, y otras obras que hemos encargado, obras menores, que suman muchísimo dinero. Más obras importantes que ya en estos días ya están para salir a licitar, como hacer los LED, instalación de cables de media tensión, y seguir con el parque automotor. Hace muy poquito adquirimos la nueva máquina barradora, una inversión importante, 1.800.000 pesos, y eso nos pone bien, el balance general nos va a poner muy bien. En cuanto al flujo de tránsito, ¿qué se puede resumir de este año 2014? Día a día crece, día a día estos últimos años, día a día, yo siempre hago la referencia, cuando yo llegué hace tres años, llegaba apenas los 10.000 vehículos promedio, ya estamos cerca de los 12, y por supuesto en los fines de semana largo hay una cantidad enorme. Este último fin de semana, que fue la semana del 24, tuvimos en esos cuatro días casi 50.000 vehículos. El anterior fin de semana largo superamos los 54.000. No, 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 esto en materia turística, el túnel crece día a día más con el flujo de vehículos. Nosotros este año llegamos, perdón, superamos las 50.000 visitas, 50.000 visitas que vienen, no solamente escuelas, clubes, que usan nuestro complejo social y salen a hacer la visita guiada, que es gratuita, que es gratuita, que es donde se le muestra un video, se le muestra donde se hizo unos tubos, se muestra la obra en sí, a ver, todo el mundo será asombrado. Esto es hermoso, hermosísimo, sigue siendo y por muchísimo tiempo más va a seguir siendo moderno. Gracias.